¡Buenas noches, Guaray! ¡Todos los cumbilas y tu palma! ¿Quiénes los hinchas de boca esta noche? Los hinchas de riego la palma, palma Se viene el fin de semana, todo a la cancha ¡Y eso! ¡Está todo preparado, el bombo y el tapón! Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón Saltando, cantando, venidos a los tramos, dejamos el alma ¡Qué lindo ambiente! La verdad que el norte, el norte es único Acá con otra gente de buen corazón, gente humilde Y gente que le gusta la cumbia visera ¡Este palma! Los hinchas de boca en la palma Los hinchas de riego en la palma ¡Eso! ¡Canta bien fuerte conmigo! ¡Eso me dice! Se viene el fin de semana, todo a la cancha, vamos a ir Está todo preparado, el bombo y el tapón para salir Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón Saltando, cantando, venidos a los tramos, dejamos el alma Los hinchas de riego en la palma Los hinchas de boca en la palma ¿A dónde están los hinchas de riego? ¡Eso! ¡Y borracho! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Loco Soy por mis brazos Sigo a muerte por donde vas Porque de la vuelta ¡Una mi mano borracho! ¡Dice! ¡Y borracho! ¡Fuerte! Un triunfo más, y loco, soy por mi trapo Sigo a muerte por donde vas, que en la vuelta queremos dar Queremos dar Y de ese no te estaré Y hoy estoy aquí Y de ese no te estaré A la Radio Libertad, muchísimas gracias A todos los presentes, al amigo de la locución que está por ahí Les saludemos, a su familia presente, también es un cumbia millena Y no la baila cualquiera No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante Ayer los pibes me llamaban el picante Ahora te echas para el motor Ya no estás con tus amigos Y en la esquina del alaje Y en el aire Y se llena su motor Aguará y canta bien fuerte Este es lo que hice Y vos Gracias a Dios, siempre Dios Y vos, con sus motos Nunca vi un policía Tan amado ¡Baila cumbia, por ahí! Para el tiburón de Buenos Aires Más conocido en la movida tropical como ¡Baila! Esto es cumbia, de verdad No somos de juguetes ¡Cumbia! ¡Baila! 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 ¡Baila!